Porque puede ser que la divasa esté traicionando a su equipo tierra, que traca, pues resulta que estos días se ha visto a la divasa muy separado, muy separado de su equipo, ha estado conviviendo más con el equipo de Serrat, de esta Patricia, ha estado un poco más ausente dentro del cuarto tierra. Y pues bueno, hemos visto, porque si no me creen ahí están los videos, como Ariadna se la ha pasado tratando de que la divasa no conviva con el equipo fuego. De hecho, si divasa está platicando, no sé, por ejemplo, con Serrat, Ariadna le hace como caras o se la pasa así como diciéndole, ay la divasa ya la perdimos, o sea, como que le hace comentarios pasivo-agresivos por su amistad con los del otro equipo o con su relación. Y pues evidentemente el día de ayer, después de que los expusieran de esta manera a todos, a todos en esa casa, la divasa, miren, estaba así, así de, es que yo no lo puedo creer. Y entonces, ya al final de la gala, al final de todo, podemos ver un video donde está la divasa platicando con el equipo fuego, hasta Maripili está ahí, y les dice que ya está cansado, o sea, que ya está cansado de estrategias, o sea, que va a intentar, dice, incluso están hablando de estrategias, y yo mejor me voy, yo ya, este juego ya no lo quiero hacer. Y le dice Maripili, pues yo te aconsejo que vayas solo, como yo, yo te apoyo desde el cuarto, le dijo, pero tú ya ves solo, tú tienes mucho ángel, cuando te pones a bailar, con tus actitudes, tú tienes mucha personalidad, pero ahorita ya estás muy apagado, y entonces creo que Cristina o Patricia dicen, pero es que él ya no quiere, es que él ya está cansado, y dice divasa, es que saben que, ya esto me está rebasando, alguien usó la palabra, es que esto te drena mucho, y dice, es que esto ya me está rebasando, porque ellos hablan solo de estrategias, y la verdad, pues como que no, yo ya no quiero ese juego, yo ya no quiero hacerlo, y entonces le dicen, bueno, pues trata como de diversificar, de separarte, y dijo, bueno, voy a ver si la próxima semana, igual me trato de meter un poquito más al cuarto fuego, igual trato de convivir más con ustedes, y dice, porque la verdad, yo convivo con quien siento esa, esa, no recuerdo realmente qué palabra uso, pero como ese click con la persona, porque incluso uso el ejemplo de, por ejemplo, con quien menos siento esas ganas de convivir, es con melaza, y se supone que ahorita están de aliados, entonces, pues bueno, ya la divasa se ve triste, se ve cansada, y por eso, dicen que estaba hablando mal del equipo tierra, ahora, yo vi, vi en el video, y yo no vi que hablara mal de ellos, o sea, solamente está expresando, que está cansado de las estrategias, y es válido, es normal, a lo mejor ese juego que están haciendo, y más después de ver cómo quedaron expuestos, tal vez eso que quería hacer Lupillo con Geraldine, la divasa no tenía idea, porque como no se llevó a cabo, él no sabía, pero vio a dónde pueden ser llegar, este, capaces de llegar su equipo, y a lo mejor esa cara ya no le gustó, y también es válido, o sea, tienen que entender una cosa, no porque la divasa ya no sienta esa empatía de juego, ya no coincida, no quiere decir que los esté traicionando, traicionando va a ser en el momento que los nomine, como Maripilli los nominó, pero si él ya no siente que van por el mismo camino, es válido, por su paz mental también, ya no involucrarse en eso, porque él ya no quiere más peleas, y ya no quiere meterse en pleitos que para empezar ya no son suyos, entonces, la gente que lo está viendo como mal, creo que deberían de relajarse un buen, porque aparte, esto lo han hecho todos, Maripilli lo hizo como cinco veces antes de realmente salirse, Gregorio en su momento lo hizo antes de salirse de la casa, pero antes de salirse de la casa les dijo, este juego, esta estrategia ya no me está gustando, ya no va conmigo, ya está llegando a otro nivel donde yo ya no estoy dispuesto a llegar, el mismo Lupillo en algún momento también dijo que se salía del cuarto, por otra razón, pero lo dijo, entonces, yo creo que no porque divasa lo haya dicho, lo tenemos que ya sacrificar, ay no, la divasa traicionero, no, en primera es ver realmente si lo va a hacer o no, en primera, y en segunda, hasta que no les dé un punto en nominaciones, no podemos decir que los está traicionando, porque convivir con otras personas, ¿qué pasó?, convivir con otras personas que no son tu equipo de amigos es normal, o sea, llevan ahí dos meses, tres meses, y ustedes quieren que conviva con las mismas cinco personas todos los días, también se vale que conviva con otras personas, no sean tóxicos, déjenlo, déjenlo que hable con quien le dé su gana, no son sus dueños, aunque así lo quieran hacer ver, entonces, yo creo que la divasa está en todo su derecho de convivir con quien le dé su gana, y si se quiere ir en independiente, que se vaya en independiente, también creo que lo puede lograr, y si este juego ya no le está haciendo bien sus estrategias de su equipo, ya no le están gustando, pues también es válido que él decida dejar eso por un lado, es válido, es como si ustedes tuvieran una relación tóxica, y nomás por lealtad ahí se tienen que quedar, no, mi hijito, si la relación ya no te está sirviendo para tu bienestar, primero es la salud, y si ya te está afectando psicológicamente, mentalmente, te tiene agotado, ya dices, güey, otra vez lo mismo, otra vez peleas, y ni siquiera son mías, también es válido que él decida alejarse de ese ambiente tóxico, y yo estoy a favor de que la divasa haga lo mejor para él, lo que él sienta mejor, también otros pueden decir, por ahí dicen, que está haciendo esto para que la gente lo tache de traicionero, porque ya van varias veces que él dice que se quiere ir, y creo que también es parte de, o sea, oye, lo tienes en un ambiente todo tóxico, y quieres que se quede aquí, se quede aquí, tal vez ya lo rebasó y ya mejor se quiere salir, y pues creen que puede ser una estrategia de él, para que la gente lo vea como traicionero, y la próxima que lo nominen, lo saquen. También yo creo que hay por ahí unos videos que se han hecho virales, obviamente, uno donde antes de que estuviera hablando con Tierra, con este equipo Fuego, está en su cuarto Tierra, y ellos están hablando de lo que pasó con Aleska y Alana, y el divasa les dice, es que para empezar no entendí esa alianza, son tres personas, a nosotros, ¿qué? O sea, creo que estaba de más esa alianza, y pues ahora por eso salen las cosas como salen, o sea, dando a entender de que para empezar a él nunca le gustó esa alianza, y si lo han notado, desde que se hizo esa alianza, que ya están muy pegaditos, los únicos que se meten a agua siempre son Romé, Clovis y Ariadna, la divasa, ¿no? La divasa, esa alianza no le gustó, no se siente cómoda con esas personas, entonces, dice, hablamos pestes de estas personas, y ahora resulta que si vamos a aliarnos con ellos, pues como que no va, entonces, pues también es válido, es válido que él, si no le gustó esa alianza, si no se siente cómodo, pues que tome su distancia, pero bueno, esa es mi humilde opinión, no sé ustedes qué piensen, recuerden dejarnos aquí en los comentarios su bonita opinión, recuerden dejar su bonito like, compartir y suscribirse a este canal, corta el like, chiquito.